Cuando tus piernas no den más aquí estoy Y aunque no te enamores de mí Tu boca seguirá recordando mi amor Joderán tus ojos por mí Te amaré sin importar Los años que tendré Te amaré y lo hago igual Como lo hacía en el 23 Luego pensé que Misteriosamente yo encontré Nuestros amigos juntas están Sigo enamorado No veré en ti cada vez Y mi corazón me dirá Una vez más Tómame entre tus brazos ya Déjame bajo cada estrella Solamente me puse a pensar En vos salga El amor pudimos encontrar Contra Música Música Cuando ya mi memoria empieza a decaer Cuando nadie recuerde De quien soy Y mi piano no pueda tocar muy bien Aún así sé que tengo tu amor Y yo lo sé Y yo lo sé que tu palma no podrá envejecer Música Música Yo lo reza hoy Y siempre estará en mi Solo mírame Música Luego pensé que Música 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 Todo es parte de nuestro plan Música Cometiendo error Y yo se Música Esperando que entiendas Música Una vez más Música Música Tómame entre tus brazos ya Música Ves que me va a acordar de ella, solamente me puse a pensar, en bozada de mirar El amor pudimos encontrar, el amor pudimos encontrar El amor pudimos encontrar El amor pudimos encontrar, el amor pudimos ter El amor pudimos encontrar, el amor pudimos했던